¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Con ustedes amigos, Fray Nelson Medina. Hoy queremos hablar de la relación entre la teología y la proclamación del Evangelio. Aparentemente, son dos cosas bien distintas. La labor del teólogo en el recogimiento, tal vez de una biblioteca o de su lugar particular de estudio. Largos ratos de reflexión, muy poco esfuerzo físico, una vida relativamente cómoda y unos interlocutores de un gran nivel intelectual. De otra parte, tenemos la labor de los misioneros. Los imaginamos especialmente en tierras difíciles, que suponen un esfuerzo para el cuerpo, carencia casi total de medios. Y esto implica concentración de las fuerzas, de la atención y del tiempo en lo más necesario. Por ejemplo, la comida, la bebida, en dónde estar, cómo vivir. Parecen dos labores completamente diferentes. Y sin embargo, no deben estar tan distantes si recordamos que uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos, el apóstol San Pablo, fue también aquel que puso las bases para, yo no sabría decir qué porcentaje, de la teología nuestra, de la teología cristiana. Para casi cualquier tema que vayamos a estudiar en teología, tenemos que ir a los escritos del apóstol San Pablo. ¿Y por qué estaba este hombre escribiendo? Pues porque no se quedaba quieto, porque iba de una parte a otra, porque estaba anunciando, porque hacía misión. Así que por lo menos en el caso de San Pablo, y desde luego mucho más en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y en muchos otros ejemplos, la teología y la misión van de la mano. Hay otras relaciones que podemos imaginar. La teología no se hace solamente para llenarse la cabeza de ideas bonitas y bien armadas. Esto lo sabemos como por vocación nosotros los dominicos. Porque dicen nuestras constituciones, que nuestra orden dominicana, que oficialmente se llama orden de predicadores, algo así como orden de misioneros, nuestra orden dominicana fue instituida para la salvación de las almas. Tenemos en la iglesia, esa especie de título, o somos conocidos por nuestra labor teológica. A veces lo hacemos bien, otras veces no lo hacemos tan bien. Pero en fin, se asocia la teología con la vida de la orden de predicadores. Y nuestras constituciones, y el ejemplo de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, hablan muy claramente de un esfuerzo misionero. La teología, la verdadera teología, no es el conocer por conocer. A quien queremos conocer, a ese Dios al que queremos conocer. Es el Dios que se ha volcado en amor por su criatura, el ser humano. Es el Dios que, como diría Santa Catalina de Siena, ebrio de amor por nuestra salvación, ha hecho todo hasta darnos a su propio Hijo. Si la teología quiere participar de esa luz esplendorosa que Dios nos ha revelado, tiene que participar también de ese fuego quemante de amor con que Dios se entregó a la humanidad. Por eso, no imaginemos, por favor, la labor teológica como una tarea solamente distante, fría, encargada únicamente de la lógica, de la coherencia. Hasta cierto punto, la verdadera teología tiene que aprender a lidiar con la locura, con el absurdo, con la embriaguez, con el exceso, porque todo eso está presente en la misericordia de Dios que hizo posible nuestra salvación. Miremos entonces, ¿qué relaciones podemos descubrir entre la teología y la misión? Entendemos que el teólogo es un servidor dentro de la iglesia en la obra de la comprensión, en la obra de la apropiación de la fe, y eso con un propósito, la extensión, la propagación de esa misma fe a muchos más hermanos. Teología y misión han de complementarse porque la teología mira un poco como hacia la profundidad, la misión mira un poco como hacia la extensión. Si juntas esas dos, tienes como la señal de la cruz. Son complementarios Si se quiere hacer verdaderamente un edificio, si se quiere hacer una construcción, una ciudad que permanezca, necesita sólido y profundo cimiento. Profunda teología, pero no teología para sí misma, teología para bien y para salvación de todos. Con estas premisas y con esa claridad, acerquémonos a la primera de nuestras tesis de hoy. La teología sirve a la evangelización de varias maneras. Primero, porque ayuda a tener claridad sobre cuáles son los fundamentos de nuestra fe, de modo que lo más importante se aprenda primero, mejor y con menos confusión. Esa es la primera ayuda que la teología le presta a la misión. Que descubramos qué es lo esencial. Efectivamente, podemos imaginar la teología como una catedral, en donde cada cosa tiene como su lugar, pero hay un centro. No todas las verdades de la fe tienen la misma importancia. Hay afirmaciones que son mucho más centrales y a estas hay que darles el debido lugar y el debido énfasis y tienen que ser proclamadas en el debido momento. La teología, por ejemplo, nos ayudará a descubrir en la liturgia que la Pascua de nuestro Señor Jesucristo es el centro y que en realidad toda genuina celebración cristiana está girando en torno a la Pascua. Pero no es una cosa obvia. Es posible que si alguien nos pregunta oye, ¿qué tiene que ver la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo con el matrimonio? Tal vez nos quedamos un poco despistados. Necesitaremos una reflexión, pero esa reflexión no se puede omitir, porque de otra manera la liturgia, los sacramentos, las celebraciones se convierten en cosas que simplemente las repetimos por una costumbre. Y entonces estaremos en una religión que solamente transmite costumbres. Es una religión que solo tiene fuerza social. Una religión así es lo que quería Cristo. Por una religión así sufrieron los profetas y los mártires. Seguramente que no. Las religiones paganas, como aquellos cultos que tenían los romanos en su tiempo, eran religiones de costumbres sociales. Aquellos sacerdotes sabían que tenían que hacer ceremonias, pero el sentido de esas ceremonias, el contenido de esas ceremonias, a nadie le importaba ni a los mismos sacerdotes. entonces hay una relación estrecha entre la teología y la misión, porque necesitamos darle su lugar, darle su centro y su punto a lo que es más importante. La segunda tesis de hoy dice así. En segundo lugar, la teología ayuda a responder a las preguntas o contradicciones que siempre surgen en la obra misionera. Y en esto permítanme que comente otra historia de familia, es decir, otro retazo de nuestra historia como orden dominicana. cuenta una tradición que santo Tomás de Aquino redactó una de sus obras más importantes, la llamada Suma contra Gentiles, para apoyar la labor de los misioneros. Porque nosotros podemos entender muchas cosas dado el trasfondo católico, la base de fe católica que seguramente tenemos. Si nosotros estamos en la Santa Misa y nos acercamos a comulgar, lo que esperamos que nos diga el sacerdote es el cuerpo de Cristo. Y nosotros decimos amén y comemos la hostia consagrada. Pues esto mismo le puede causar asco o le puede causar burla o le puede causar ira o desprecio a otras personas en otras culturas. Por ejemplo, en tiempo de Santo Tomás, algunos musulmanes se burlaban de la Eucaristía y decían que no tenía ningún sentido la Eucaristía. Porque ¿cómo así que nosotros nos íbamos a comer a Dios? Y algunos hacían mofa con estas palabras. Aunque ese Dios fuera tan grande con una montaña, como una montaña, si se lo siguen comiendo se lo van a acabar. Es decir, se necesita una explicación. Las celebraciones que tenemos, la fe que proclamamos, la moral que enseñamos y que queremos vivir, requiere explicaciones. Es propio del ser humano pensar y es propio de los seres pensantes preguntar. Entonces, el evangelizador, el catequista, el misionero van a necesitar respuestas y van a necesitar maneras de acoger las preguntas. Pero también la misión ayuda a la teología. La misión ayuda a la teología porque impregna con su celo pastoral y con lo concreto de las vidas humanas que Cristo vino a salvar. Así, ayuda a vencer la tentación de quedarnos simplemente en un ejercicio de pensamiento. También la misión nos ayuda en el conocimiento teológico y ahí destacamos celo pastoral y el aspecto concreto de la obra de la salvación. Teología y misión no se oponen, son dos aspectos de una realidad más amplia y profunda que es nuestra Iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a quien el Concilio Vaticano II saludó como Madre de la Iglesia, que a los teólogos, a los misioneros y a todos los creyentes nos haga crecer en el don maravilloso de la fe y sobre todo en el don de la caridad. ¡Gracias!